qué tal gente cómo están nos acaba de llegar este paquete nos llegó vía esta feta y vamos a hacer el unboxing para ver lo que contiene así que vamos a proceder a cortar todo lo que tiene aquí como protección con mucho cuidado para no maltratar nuestro paquete que como ya vieron en el título es un backpack de la marca low pro con cuidado las burbujitas para otro lado y tenemos cómo se ve nuestro backpack en la bolsa que viene impreso la marca de lo pro vamos a sacarlo para revisar nuestro nuevo backpack que nos acaba de llegar muy bien hacemos a un lado la bolsa como podemos ver es de la marca low pro este es el modelo compo tracker el cual pues es muy práctico y vamos a ver entonces qué características son las que podemos encontrar en este modelo en específico de backpack bien como información adicional cabe mencionar que en este tipo de backpack se puede albergar la capacidad de dos cámaras de formato de srl bueno formato reflex y estos son los compartimientos donde se puede albergar de cuatro a seis objetivos dependiendo del tamaño ya sea en esta posición o de manera vertical dependiendo obviamente del tamaño del objetivo o en su defecto de más equipo fotográfico aparte de los objetivos que tengamos algunos flash estos 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 acolchamientos o estas esponjas se pueden modificar de acuerdo a nuestras necesidades puesto que trae velcro y esta parte viene la donde se coloca o se adhiere este velcro y podemos entonces nosotros modificar de acuerdo a nuestras necesidades este es el espacio interior de este back pack el cual también como vemos tiene estas bolsas en la parte superior tiene estas pequeñas bolsitas para guardar aditamentos muy bien por afuera vemos que trae también otra bolsa adicional trae suficientes suficientes bolsas esto es para guardar accesorios como bolígrafos tarjetas o teléfono celular y incluso una tableta tiene el espacio suficiente aquí adelante nuevamente otro bolso adicional y este editamento que podemos ver acá que es para guardar un tripié y sujetarlo con las correas que tenemos aquí a los lados como éstas así que de esta manera este este soporte nos ayuda a meter un tripié para poder llevarlo a nuestros viajes y si no lo vamos a ocupar simplemente lo guardamos y listo por otro lado tenemos aquí atrás algo una característica muy importante de este modelo es que cuenta con el espacio para una computadora una computadora de máximo hasta 15 pulgadas de tamaño así que de ahí abajo cualquier laptop entra fácilmente podemos observar que las correas son realmente acoginadas así que de ahí abajo cualquier laptop entra fácilmente que son bastante cómodas por lo que se ve cuenta con un arnés de seguridad extra la insignia de low pro y posteriormente en la parte inferior en la altura de la cintura trae otra correa más para la seguridad de nuestra backpack y que podamos tener nuestro equipo siempre seguro con nosotros cabe mencionar que el espesor de la mochila es realmente aceptable nos brinda una gran protección para nuestro equipo fotográfico que es una gran inversión así que vale la pena invertir en un equipo como éste otro detalle que me gusta mucho de estos modelos es que aquí en la parte inferior en la base trae escondida como vemos una funda que viene integrada viene cocida y esto es para la lluvia para proteger nuestro equipo fotográfico de la lluvia simplemente con éste lo cubrimos y así podemos proteger nuestro equipo de la lluvia andar con él y estar con nuestro equipo lo más protegido posible para ajustarla al tamaño de nuestra backpack simplemente tiramos de esta cuerda y nuestro equipo fotográfico queda completamente impermeabilizado para evitar que se moje y se estropee así que es muy importante esta característica que con la que cuenta este backpack de low pro y ahí tenemos disponible para cualquier momento nuestro impermeable para el backpack así que podemos ver que tiene espacio suficiente para nuestro equipo fotográfico y poder transportarlo con mucha seguridad posteriormente estaremos haciendo un equipo fotográfico con el equipo fotográfico con el equipo fotográfico que tenemos para ver qué capacidad y cómo es posible adaptar los compartimientos de acuerdo a nuestras necesidades así que este es el modelo fotográfico con el equipo 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 fotográfico con Gracias.